Regueiro es el ejecutor del penal que cometió Ibañez. Va el generoso Regueiro, va Mario Marito. ¡De Lanús! Mario Regueiro de penal. Es que el fútbol es tan generoso con vos y vos con tu fútbol. Excelente definición de Mario Regueiro de penal. Para poner el primero del partido al minuto 3 de juego. De este primer tiempo gana Lanús 1 a 0. Hay jugadores de Lanús que todavía no tocaron la pelota. Y sin embargo el equipo Granate ya está en ventaja en el marcador. Hoy vestido de blanco. Regueiro con mucha categoría abriendo el pie izquierdo hacia el otro lado. Creía la lógica Ibañez que le iba a cruzar el zurdo que la cruza. No, al otro lado fue precisamente. Nada que hacer para el arquero de Olimpo que había cometido la falta frente a Romero. Y se encuentra en ventaja Lanús a los 3 minutos nada más.